Encendidas se encuentran las alarmas en Santander por brotes de dengue. En Barranca Bermeja, según el secretario de Salud Harold Durán, ya se han notificado oficialmente 191 casos de esta enfermedad viral, algunos de ellos con síntomas alarmantes. Este año estamos en una situación de brote por dengue en la ciudad, en el departamento de Santander y en gran parte del territorio colombiano. En Barranca Bermeja hoy tenemos 191 casos oficialmente notificados. ¿Qué nos parece de pronto que nos tiene las alarmas encendidas? Que de estos casos, 102 casos son con signos de alarma, quiere decir que ya es una parte de la enfermedad que hay que tener vigilada. Por fortuna, lo voy a llamar así, aunque para nosotros no es ninguna fortuna tener personas enfermas, pero por fortuna solo tenemos dos casos de dengue grave y gracias a Dios no tenemos mortalidades asociadas al dengue. Si usted presenta alguno de los síntomas que menciona el secretario de Salud a continuación, posiblemente esté sufriendo esta enfermedad, por lo que debe acudir al centro de salud más cercano para ser diagnosticado y tratado. Los síntomas, para dejar claridad para todos, hay que recordar que la enfermedad por dengue es una enfermedad viral, un virus como todos los virus que conocemos que nos dan algunos síntomas, pero predominantemente y particularmente el dengue se manifiesta con fiebre o temperaturas corporales y acá un mensaje directo a los padres de familia para que tengamos termómetros en la casa y cuantifiquemos esas fiebres en nuestros niños, porque la fiebre en los niños se cuantifica o se diagnostica a partir de los 37.5 grados centígrados, entonces con ese valor tenemos ya un niño con fiebre, entonces fiebre, dolor de cabeza, algo de dolor en los ojos, pero se siente como en la parte de atrás de los ojos y dolor abdominal, esos son los síntomas más clásicos o clásicos del dengue. Así mismo el secretario de salud habló acerca de la importancia de no automedicarse, ya que esto podría empeorar el estado de salud de la persona y en el peor de los casos llevarlo a la muerte. Nosotros en algunas imágenes que circulamos por redes sociales tenemos una descripción de estos síntomas, pero también tenemos un letrerito llamativo y es no automedicar, no automedicar. Esta enfermedad es una enfermedad que también tiene una incidencia sobre el sistema circulatorio y ataca específicamente las plaquetas, entonces a veces por hacer más le damos a los niños o a los adolescentes o a los adultos en casa, la misma familia empieza a tomar naproxeno, ibuprofeno, diclofenac y esto me va a precipitar o me va a generar que se me bajen las plaquetas de manera rápida y me puede llevar a otras complicaciones ya bastante graves, inclusive la mortalidad por dengue. Es importante que ante cualquier signo de esta enfermedad, usted acuda a un centro de salud para recibir la atención requerida.